Si tú quieres seguir mis pasos, porque en Cristo soy vencedor Se le fiel de cora, búscalos, mucho más que ser ganador Si tú quieres seguir mis pasos, porque en Cristo soy vencedor Se le fiel de cora, búscalos, mucho más que ser ganador Somos muchos los llamados y pocos llegan a la meta Pasamos el proceso, luchamos como leta Aprendimos a caminar, no por nuestra cuenta Pues para ser ministro nada vale tantas cuentas Hemos luchado, fracasado, hemos sufrido, hemos llorado Hemos visto la ayuda y lo hago rechazado Hemos tenido la paciencia, mantener nuestra creencia En confiar en Dios, nuestra evidencia Cultivamos nuestra tierra y duro trabajamos De la noche a la mañana, un disco nos sacamos Tuvimos que esperar y pagar el fuerte precio Y ahora disfrutamos de nuestro duro esfuerzo Si tú quieres seguir mis pasos, porque en Cristo soy vencedor Se le fiel de cora, búscalos, mucho más que ser ganador Si tú quieres seguir mis pasos, porque en Cristo soy vencedor Se le fiel de cora, búscalos, mucho más que ser ganador En esto fuimos encogidos y 100% decididos a llevar nuestro mensaje Todo el que es que está fluido es un proceso Y en esto hemos aprendido que hay que pasar situaciones para ser bendecidos Hay mucho engaño y aunque tratan de hacer daño Nuestro ministerio lleva más de siete años Hemos aprendido a aguantar, reír, llorar Tener que esperar, pa' estar en esto mucho hay que orar Porque el que cultivan la tierra tiene que trabajar Para el final de sus cosechas poder disfrutar De igual manera una letra no puede ganar El primer pueblo sin las reglas no sabe llevar Este mensaje ha sido hecho para edificar Para que entiendan que en esto no es nada más que hablar Aquí hay que militar, por mucho hay que pasar Un sitio y de un día pa' otro no se va a grabar, ok Si tú quieres seguir mis pasos, porque en Cristo soy vencedor Se le fiel de cora, búscalos, mucho más que ser ganador Si tú quieres seguir mis pasos, porque en Cristo soy vencedor Se le fiel de cora, búscalos, mucho más que ser ganador Porque esto no se trata de nosotros sino de él Lo que yo tengo, tú lo puedes tener también Simplemente busca de su reino y lo demás vendrá por añadidura Tú sabes